Hola, muy bienvenidos a 5 Minutos con En France 24. Hoy hablaremos sobre la crítica a la situación que vive Líbano. La nación se encuentra sumida en una profunda crisis económica, social y también política desde hace varios años, a la que se sumó la pandemia de COVID-19 y también la explosión ocurrida en el puerto de Beirut. La situación ha llevado a la ciudadanía a protestas recurrentes y masivas luego de que la moneda nacional perdiera casi la totalidad de su valor. Además, después de nueve meses sin que los grupos políticos se pusieran de acuerdo para formar gobierno, el primer ministro interino Saad Hariri renunció a su puesto por diferencias con el presidente Michel Aoun, una decisión que profundizó la incertidumbre en el país. Y para analizar esta situación saludamos a Saeed Chaya. Él es director del Núcleo de Estudios de Medio Oriente de la Universidad Austral de Argentina, Saeed Chaya. Muchísimas gracias por su presencia en France 24. En primer lugar, preguntarle en qué situación queda Líbano, tras la renuncia del primer ministro Saad Hariri, y por qué sigue siendo prácticamente imposible formar un gobierno en el país. Bueno, parece que hemos vuelto a fojarse, a la situación que teníamos el 5 de agosto, el día posterior a la explosión, y estamos ahí, ¿no? O sea, parece que Líbano está atravesando, de alguna manera, como esta película, el día de la mormota, en el regreso a ese día trágico, y desde entonces no se ha podido formar gobierno. Yo creo que hay tres cuestiones de fondo. En primer lugar, una cuestión constitucional, es decir, vemos la negativa del presidente de dar el ok a la formación del gobierno del primer ministro, ¿no? Esta es una prerrogativa que tiene el presidente, y es decir, sin la firma del presidente, esto no es posible que se lleve a cabo. En segundo lugar, hay una cuestión política de fondo. Vemos la incapacidad de generar acuerdos entre la coalición presidencial, representada por, de alguna manera, de los dos socios principales, que son Hezbollah y el movimiento patriótico libre, del presidente Michelin, contra el movimiento del futuro de Saad Haridi, y finalmente, esta cuestión técnica, que debe ser la excusa, ¿no? Probablemente para no ponerse de acuerdo, que es que mientras Saad Haridi propone, había propuesto un gobierno de corte técnico, reducido, con unos 16 ministros, el presidente había solicitado un gobierno político, ¿no? Estuvieran representados las diferentes facciones, y más amplio, un gobierno de unos 22 ministros. Ahora hablemos de la comunidad internacional, ¿no? Que reclama que Líbano no solo forme gobierno, sino que también implemente reformas estructurales de fondo para combatir una corrupción que ya es endémica, ¿no? ¿Qué posibilidades reales hay de dichos cambios? ¿Se necesita mayor presión por parte de la comunidad internacional? Con respecto al tema de la corrupción, me parece muy importante notar una cuestión. La semana pasada se estuvo debatiendo algunos avances, ¿no? En relación al juicio. Y fíjense cuál fue la actitud del Parlamento, negarse a votar la posibilidad de juzgar a miembros del Parlamento, y el Ministerio del Interior, que impidió el cuestionamiento de los miembros de las fuerzas de seguridad. Esto, de alguna manera, genera más bronca en la población. Mirá, yo creo que la capacidad de presión de la comunidad internacional hoy por hoy es muy baja. Hoy por hoy es muy baja en el sentido de que hemos visto todas las gestiones que llevó adelante el presidente Macron el año pasado, el presidente Francisco Macron, entre agosto y septiembre. Vemos que han caído en sacos rotos. Ahora va a tratar de convocar, entiendo, a una nueva conferencia internacional en agosto. Esta conferencia cuenta con un respaldo muy importante, que es el de los obispos, de los obispos maronitas del Líbano, junto con la iniciativa también del Papa Francisco, que había apoyado esta idea. Pero hasta que no se resuelva la cuestión, hasta que no se termine de resolver la cuestión entre Arabia Saudita e Irán, me parece, en esa mesa de Bagdad, donde están dialogando, no va a ser posible formar al gobierno, por lo menos no en el corto plazo. Creo que en mediano plazo puede ser que finalmente tengamos un gobierno más cerca del fin de año y que sea el gobierno que se ocupe de organizar las elecciones, espero que sea así, en abril de 2022. Zahid Chaya, muchísimas gracias por su presencia en este espacio de France 24. Y a nuestra audiencia, como siempre, le invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en France24.com.